Como fuiste al cielo Era una aventura que tuvo posgada Y yo no me la creía Y la cojo pieza donde llegara a caer Una sentencia La cojo pieza donde llegara a caer Una sentencia Hoy, el que ove el mar Es que el poquitó por el mismo año Feliz amigas Feliz amigas Feliz amigas Feliz amigas Feliz amigas Por el sufrimiento de un tesoro mi vida Ese cruel desprecio no me voy a olvidar A respuerte todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te voy a olvidar A la nata he morido Y el que en un exorado estaba yo contigo En el pez Cuando te voy a olvidar Cuando te voy a olvidar Y el que en un exorado se sabe que hay que Y el que en un exorado se sabe que hay que Feliz amigas Feliz amigas Feliz amigas Feliz amigas Y ya llegó el momento De presentar A nuestra agrupación musical